Bueno, así las cosas. Vamos con una triste noticia porque el mundo del espectáculo se puso de luto el día de ayer por la muerte de Salvador Lizárraga, que era el líder de la original banda El Limón. Por supuesto, todos saben que esta banda es una de las bandas más importantes. Él tenía ya 89 años y pues es una lamentable pérdida para el mundo grupero. Don Salvador Lizárraga, líder de esta agrupación, murió. A través de las redes sociales, la agrupación resaltó que Don Chava, como muchos lo llamaban con cariño, fue un hombre honesto que luchó en contra de todas las adversidades y jamás se rindió. La agrupación destacó que Don Chava deja un gran ejemplo con su partida y una gran enseñanza de vida. A través de un comunicado extenso, emotivo, que escribió la original banda El Limón, escribieron, su gran amor por la música siempre lo demostró, con gran alegría y hoy con su partida nos deja un gran legado que es su original banda El Limón, a la cual amó con todas sus fuerzas y por la que luchó hasta el último de sus días. Se agregó a la publicación, descanse en paz. El maestro Don Salvador Lizárraga. Pues una leyenda en el mundo grupero, ¿no? Es la original banda El Limón es de esas bandas de toda la vida, ¿no? Del Recodo y todas estas bandas de mucha trayectoria, pues, este, también en esta banda estuvo, fue donde era vocalista Lorenzo Méndez, ¿no? Ajá, sí, correcto. El esposo de la chiquis, Ribera. Exactamente, descanse en paz.